Con los más pequeños, el Club Iguanitas adelanta un especial trabajo de formación en la disciplina del fútbol. Enlace Noticias dialogó con Daniel Lizarazo, su entrenador. Ah, esta es la vida mía, esta es como la otra parte que le falta a la vida. O sea, primero trabajar por la vida y ahora disfrutar con los niños para que ellos formen parte de este sistema integral del ser humano. El profesor Lizarazo explicó en qué consiste el trabajo que adelanta con los menores. Con ellos se trabaja, digamos, es un desarrollo multifuncional. Tienen que, o sea, como aprender a armar esquemas, no solamente con el pie, sino tener otro elemento externo como es el arito en la mano, llevarlo sin perder la noción del balón. Precisó que los menores responden de forma positiva a este proceso de formación. La evolución del ser humano no está en cambiar la parte física, sino la evolución viene en la mente. Mentalmente, mentalmente ellos están evolucionando, es en la agilidad para aprender. Con los más pequeños, el club de Iguanitla seguirá en el proceso de formar a los mismos en esta disciplina deportiva, han indicado sus directivos.